El nuevo alcalde encargado de Trujillo anunció que removerá del cargo al gerente del SEGAT. La autoridad reveló que hay 300 miembros de Serenazgo con licencia que manifiestan tener COVID. Lo primero que voy a hacer es cambiar al gerente de SEGAT porque mis parques de Trujillo están una desgracia. Así de tajante respondió el nuevo alcalde interino de Trujillo, Noé Anticona, a la pregunta de cuál sería su primera acción como burgo maestre. Él mencionó que removerá del cargo al actual gerente del SEGAT, Javier Torres. Anticona mencionó que hay dos candidatos para asumir el cargo de la OPD y que esta decisión la tomará en las próximas horas. Asimismo reveló que hay 300 efectivos de Serenazgo que se encuentran con licencia. Si ahorita he encontrado que hay 300 de los 800, 300 que están con licencia, dicen que están con el COVID, etc. Voy a pedir una sinceridad. Si no quieren regresar, se irán a su casa, pero voy a ver la moda. No podemos contratar a personas, 300 personas que están en su casa, aduciendo que tienen licencia, que tienen COVID, que tienen mayor de edad. El Estado ya autorizó que todos nosotros salgamos a trabajar. Con respecto a las motocicletas de seguridad ciudadana que se encuentran sin operar, mencionó que para el lunes ya se debería solucionar este inconveniente. La autoridad mencionó que esta situación se presenta por la tardanza en la licitación para la compra del combustible.